En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. También les estaremos hablando sobre la búsqueda incansable que emprenden familiares de una joven de 13 años de edad que desapareció desde el pasado lunes del barrio Las Granjas. En instantes, la ampliación de estas y otras noticias de su interés. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Devuelven tutela a juez de familia para que decida si suspende o no el proceso de revocatoria previsto para el domingo próximo. Personero municipal confirma este hecho. Secretaría Local de Salud entregó los resultados de los estudios realizados sobre la calidad del agua en Barranca Bermeja. Entidades del departamento califican como irresponsable a algunas empresas que estarían utilizando de manera inadecuada el servicio turístico en el embalse de Topoporo. Vecinos del barrio Coviva reclaman de Movistar la reparación de una de sus cajas telefónicas que está afectando al alcantarillado. Asamblea de Santander sesionó de manera descentralizada en el corregimiento del centro. Tenemos las conclusiones. En los deportes, barras de la América de Cali, Alianza Petrolera y Atlético Nacional recibieron del municipio instrumentos para lo que corresponde a su actividad de barristas. No estuvo exento de diferencias este encuentro. Ampliación de información en minutos. Y al cierre, enlace noticias recomienda a los guardianes de la playa como película para este fuente festivo. Con el patrocinio de Barzón Ecológico, Barzón Aroma, delicias, Lidra Limpieza, enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Personero municipal Gustavo de la Osa confirmó en enlace noticias que fue devuelta a tutela de revocatoria a juez de familia por parte del juez segundo penal del circuito. Bueno, la información que tenemos es que una vez llegado al juez segundo penal del circuito, él la devuelve al juez promiscuo de familia porque el criterio es que la tutela que él tenía ya la habían retirado. Luego él no era competente. Entonces la tutela vuelve nuevamente al juzgado promiscuo de familia y la juez tendrá que tomar la decisión, bien sea estableciendo una colisión de competencias o bien sea abocando otra vez el conocimiento. Hasta el momento ha estado claro que el proceso continúa su trámite normal. En este momento el efecto de suspensión está de alguna forma levantado. Entonces en estos momentos sigue el proceso electoral para 2 de julio. Lo que la juez haga hoy o la próxima semana ya eso hace parte de su resorte y de sus competencias. Pero tiene los tiempos de ley para poder tomar la decisión que a bien considera. Nosotros lo que hacemos es informar a la comunidad lo que vaya sucediendo y garantizar que sea un proceso enmarcado dentro del respeto a la ley y que los comités y los ciudadanos tengan garantía suficiente para que el ejercicio se haga en forma adecuada. Hoy tenemos a las 3 de la tarde el último comité de seguimiento electoral que lo vamos a realizar con funcionarios que vienen del orden nacional y allí seguramente se van a tratar los diferentes temas que hemos tratado en la semana. Que han sido temas de orden público y el tema de lo que ha sido la publicidad visual exterior y otros temitas que seguramente van a salir allí a relucir. Por su parte la misión de observación electoral emitió en las últimas horas un comunicado de prensa relacionado con las decisiones jurídicas que se han tomado en torno al proceso de revocatoria de este domingo 2 de julio. Contradicción entre las decisiones judiciales sobre la suspensión o no de la revocatoria del mandato, presiones y altercados entre promotores e incertidumbres sobre cómo van a operar el transporte público y la asignación de testigos electorales son los principales temas que la misión de observación electoral MOE señaló que podrían afectar el proceso electoral del domingo 2 de julio en Barranca Bermeja. Dice la MOE que esta semana la ciudadanía Barranca Bermeja recibió dos distintos tipos de decisiones judiciales sobre revocatoria del mandato. Concluye la misión de observación electoral que las decisiones judiciales que se tomaron esta semana podrían afectar el desarrollo correcto de la votación y afectar considerablemente la participación ciudadana. En otras noticias, tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en las últimas horas en zona rural del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar. Los detenidos al parecer y según las autoridades eran los hombres de confianza de los cabecillas del Frente Luis Alfonso Echavarría. Durante el desarrollo de operaciones militares realizadas por el Batallón Nueva Granada con el apoyo de la Policía del Magdalena Medio y la Armada Nacional, se lograron las capturas en flagrancia de tres sujetos pertenecientes al Frente Luis Echavarría del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en zona rural del San Pablo sur de Bolívar. Además recolectaban el dinero producto de todas las extorsiones. También realizaban inteligencia delictiva a las fuerzas militares informando a los cabecillas sobre la ubicación de las tropas. Por otra parte, alias El Negro era el encargado de administrar las finanzas del Frente Luis Alfonso Echavarría. Además realizaba coordinaciones para la compra y venta de armas. Dentro de los capturados se encuentra alias Rogelio, de 25 años de edad, alias Cabeza de Piedra, de 23 años y alias El Negro, de 19 años de edad. Los tres eran, según las autoridades, los hombres de confianza de los principales cabecillas del Frente Luis Alfonso Echavarría y eran además los encargados de coordinar y planear el cobro de extorsiones a comerciantes y particulares del municipio de San Pablo. De igual forma, transportaba el material adquirido por las diferentes rutas y ubicaba sitios claves para guardar dicho material y brindaba seguridad a los lugares donde escondía este arsenal. Con las capturas se logró la incautación de dos revólveres calibre 38 y 12 cartuchos del mismo calibre y una moto marca Voxer 100. Estos sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de fabricación y porte de armas de fuego y concierto para delinquir. Con estas acciones, las tropas de la quinta brigada demuestran su compromiso con la comunidad, neutralizando los hechos que alteran la tranquilidad de los ciudadanos, garantizando una región más segura. También realizaban inteligencia delictiva a las fuerzas militares, informando a los cabecillas sobre la ubicación de las tropas. Una familia en el barrio Las Granjas busca de manera desesperada a una joven de 13 años de edad que desapareció de su casa el pasado lunes 27 de junio. La joven de 13 años desapareció el lunes 26 de julio en horas de la madrugada cuando salió de su casa escondida de su madre mientras esta dormía, sin conocerse hasta el momento el paradero de la menor. Su familia desesperada inició la búsqueda de la joven preguntando a amigos y compañeros de estudio para saber quién da inicio en dónde se encuentra. Son de las amistades, de las amigas de ellas, pero en el momento no nos dieron razón de ellas. Algunas de las compañeritas nos dijeron que tenían días que no se veían. De igual manera procedimos a instaurar, a hacer el reporte en el CAI del Boston. Ahí nos comunicaron con la policía de infancia y menores, de adolescentes, lo cual también le hicimos el reporte, le dimos todos los datos de la niña. La última vez que conocieron de su hija fue cuando esta llamó a una de sus hermanas el pasado martes manifestando que se encontraba bien. Sin embargo, cuando tratan de comunicarse con ella, no contestan o simplemente está pagado. Su padre aseguró que está preocupado porque no sabe con qué persona se encuentra su hija. El día martes en la tarde se comunicó con la hermana mayor, diciéndole que estaba bien, que no se preocuparan con ella, que estaba donde otra persona, que ella dice que es la segunda mamá. Yo quiero decirle a esa señora, a esa persona, que si realmente se siente como la mamá del ISNEI, que por favor trate de comunicarse con nosotros, ya que la decisión que la niña tomó no fue la mejor. La familia ya interpuso la demanda respectiva ante la autoridad competente e hicieron un llamado a la comunidad para que si conoce el paradero de su hijo, por favor comunicarse con ellos. Uno se preocupa por la situación social que se está viviendo en el país y que hay mucha trata de personas y todas esas cosas y ella lo que tiene son 13 años ya. Y como no sabemos con quién está y ella no nos ha querido dar el dato de esa persona donde está, pues de igual manera uno se preocupa. Desesperada se encuentra la familia de la joven, quienes manifestaron que empezarán a colocar fotos en todo lugar de la ciudad para que por favor puedan comunicarse con ellos y saber dónde se encuentra la menor. La gobernación de Santander hizo un llamado de atención a las empresas que vienen realizando recorridos turísticos en el embalse de Topocoro ante el peligro que esto puede representar ante el uso inadecuado de la represa. Al parecer algunas empresas de transporte fluvial vienen realizando trabajos turísticos en el embalse de Topocoro, situación que tiene preocupadas a las autoridades del departamento de Santander ante el peligro que se puede representar ante el uso inadecuado de este espejo de agua. ¿Por qué es importante esto? Hemos verificado en visitas al territorio de la presencia de cerca de cuatro o cinco empresas de transporte que vienen prestando los servicios. Incluso una de ellas en el mes de enero sufrió un incidente que por fortuna no generó víctimas fatales. Pero lo que ha pasado en Guatapey, a lo cual nos sumamos con un abrazo de aliento a estas familias, muestra un claro ejemplo de lo que podría pasar en Topocoro si no hacemos un uso adecuado del espejo de agua y no controlamos a las empresas que están prestando sus servicios allá. El llamado urgente a las comunidades a que evitemos hacer uso inadecuado del embalse, evitemos hacer uso de este transporte que no cuenta con las condiciones adecuadas de seguridad. El secretario departamental de Planación debe conocer que estas embarcaciones no cuentan con las mínimas normas de seguridad y esto puede generar una tragedia como la sucedida hace algunos días en Guatape, Medellín, donde varias personas perdieron la vida. Algunas de estas empresas han manifestado o han solicitado permisos al Ministerio de Transporte, que es la autoridad fluvial en el país, buscando hacer el transporte de personas. Sin embargo, este transporte de personas lo que tenemos identificado es que en últimas es la prestación de un servicio turístico. Para prestar servicios de turismo se necesita contar con el Registro Nacional de Turismo, que es el que permite realmente al turista verificar que se obtiene un servicio de calidad. No lo tenemos en Topocoro, aún no existen empresas con el Registro Nacional de Turismo y en esa medida nuestro llamado es de prevención y precaución para evitar posibles tragedias. Algunas de estas empresas han pedido permisos para adelantar estos trabajos, pero hasta el momento no se les ha dado hasta tanto no se haga el estudio de seguridad para tal fin. No, estamos totalmente convencidos que esta zona tiene que convertirse en uno de los polos de desarrollo turístico y agroalimentario del departamento. Sin embargo, tiene que hacerse de una forma planificada, responsable, concertada, que no entre en contravención con la sostenibilidad de este ecosistema. Y en esa medida lo que necesitamos es ordenar cuáles son los usos que permitan llevar a actividades a que sean sostenibles y tener una adecuada planificación del territorio. El embalse Topocoro está destinado por la gobernación como un atractivo turístico, pero se tiene que adelantar un estudio pertinente para que se pueda dar el uso adecuado a esta represa. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar allí en nuestra plataforma virtual. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted, más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar en instantes, esperé detalles de la rueda de prensa que adelantó la Secretaría Local de Salud para dar a conocer los resultados de las últimas tomas de muestras realizadas en la Ciénaga San Silvestre para determinar la calidad de agua que surte a Barranca Bermeja. Allá volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz Día Pa! Un mensaje de Krediaportes con Ultrasan. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2017. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Balmar 57, apartamento de tres habitaciones, desde 81 metros cuadrados, zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en Administración Comercial y Financiera. Especializaciones en Didáctica de la Matemática. En Alta Gerencia de Empresas y Gerencia de Empresas de Salud. Ubicados en la Normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estudia en CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. Este viernes 30 de junio y sábado 1 de julio en las superofertas Más por Menos Festival de Carnes. 15% de descuento en Carnes y Carnes y Pollo McPollo. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Enlace Radio. Se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía tuning. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. Gracias por continuar con nosotros. Les queremos agradecer a ustedes los medios de comunicación porque ya no sabemos a dónde ir y la responsabilidad de este tema le corresponde a Movistar. Yo estuve hablando con la jefa de Movistar y me estuvo comentando ella que no tenía conocimiento del caso. Entonces yo voy con unos documentos y derechos de peticiones que tenemos que el señor presidente ha ido allá y ha manifestado la inquietud también y ella me decía que ya tenía desconocimiento del caso. Yo le llevo los derechos de peticiones y entonces ella me dice llama a Bucaramanga y me dice no yo vamos a acabar este problema de raíz. Voy a llamar a unos técnicos a Bucaramanga para que vengan y valoricen el daño. Y no ha venido ninguno. Vinieron fueron unos contratistas, sacaron agua y lamentablemente esto sigue lo mismo. El agua se rebota porque resulta que aquí vino una empresa que queda aquí. Aquí anteriormente se llamaba TESA y entonces ellos hicieron un trabajo aquí y no le dejaron para la evacuación del agua. Entonces la tubería quedó tapada sellada y entonces por eso tenemos nosotros este problema que se nos está saliendo el agua como usted lo puede observar. Nosotros fuimos a planeación, hemos ido a aguas de Barranca Bermeja y la responsable de este caso es Movistar. Entonces queremos que por favor Movistar venga y nos solucione este problema porque de verdad que ya no aguantamos más con esta situación que tenemos nosotros aquí en este sector de Barranca Bermeja. Enlace Noticias buscó una respuesta con la representante de Movistar Antiguo Telecom aquí en Barranca Bermeja. Llegamos hasta el lugar pero se encuentra incapacitada. Solo hasta la próxima semana retorna a su sitio de trabajo. Estaremos esperando entonces una respuesta a esta crítica situación del barrio Coviva. En rueda de prensa la Secretaría Local de Salud dio a conocer los resultados de las muestras del agua potable en Barranca Bermeja. Según el ente municipal el estudio indicó que el agua de la ciudad es apta para el consumo humano. Semanalmente la Secretaría Local de Salud viene realizando las tomas de muestras de agua potable en Barranca Bermeja para conocer los estándares de calidad bajo la normatividad vigente. Resultados que son llevados al Laboratorio Departamental de Salud Pública pero que también cuenta con la inspección de otros a nivel nacional garantizando que esta cumpla con los estándares permitidos. Porque significan siempre un factor y siempre hay un número para establecer un indicador que dice exactamente de qué se trata todos los resultados del agua para consumo humano que tomamos en Barranca Bermeja y que efectivamente nos dicen y nos confirman que el agua de consumo para la población de Barranca Bermeja es un agua apta y es un agua potable para el consumo humano en la ciudad. Las muestras se tomaron de los 16 puntos estratégicos concentrados en la red de distribución. Los reportes entregados por el CIVICAT dio a conocer que el agua de Barranca Bermeja está dentro de los estándares permitidos para su consumo. Nosotros estamos monitoreando a la empresa prestadora constantemente. Dentro de nuestras funciones está la vigilancia de la calidad del agua potable. Es por esto que semanalmente hemos tomado unas muestras en los 16 puntos concertados en la red de distribución. Con el fin de que esas muestras sean llevadas al Laboratorio Departamental de Salud Pública y ellos sean los garantes de entregarnos un resultado. Porque es importante que la gente conozca que nosotros mismos no estamos evaluando esas muestras. En este momento tenemos que para Barranca Bermeja abril está en un IRCA de 0.9 más o menos y para mayo está como en 3.5. El rango permisible es de 0 a 5, entonces estamos dentro de los rangos permisibles para la norma. Por su parte, Agua de Barranca Bermeja dio a conocer que se hizo un estudio minucioso para el mapeo respectivo para la toma de muestras y llevarlo ante los entes dispuestos para esta finalidad, cuyo resultado muestra que se cumple con los estándares pertinentes para su consumo. El agua de abastecimiento y el agua que estamos en este momento entregando a la comunidad es un agua que cumple con todas las condiciones establecidas en la normatividad, específicamente agua de abastecimiento de acuerdo al decreto 1594. La Secretaría Local de Salud dio a conocer que estas muestras se van a realizar permanentemente y se está haciendo el seguimiento respectivo a todo lo que conlleva para mantener un agua apta y de calidad para la comunidad. Finalizó sesión descentralizada de la Asamblea Departamental que se realizó este jueves en el Corregimiento El Centro. Seis diputados de Santander, Ecopetrol, Lauso, líderes del Corregimiento El Centro, Procuraduría, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo participaron del encuentro que conoció problemáticas sociales que afronta esta jurisdicción a cumplirse un siglo de explotación petrolera en la zona. Venimos a hacer un análisis y evaluación sobre los impactos socioeconómicos que ha generado el proyecto La Sierra Infantas para los habitantes del corregimiento del centro y también para Barranca Armeja, extensivo al departamento de Santander. Pero pienso que dar un empleo es también inversión social, así no se vea como tal, pero en cifras, en todos los programas que tenemos podemos decir que en los últimos dos años hemos invertido 450 mil millones de pesos en temas que nosotros podemos definir como inversión social, pero que debemos de acordar si eso es inversión social o es paisaje. En la sesión descentralizada que lideró el presidente de la Asamblea de Santander, Carlos Morales, se habló también del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, aspecto en el que fue enfático el alcalde de la ciudad. Unidos para luchar que nuestra refinería sea modernizada. No vamos a dar nuestro brazo a torcer, necesitamos la modernización, necesitamos evitar la chatarrización de nuestra refinería y hoy es parte de esta temática aquí precisamente en el centro. Por su parte, el secretario departamental de Planeación, Héctor Fuentes, así se comprometió con estas comunidades. Lo que manifestamos hoy es nuestro deseo de acompañar la formulación de un proceso para el corregimiento que permite identificar una visión concertada de futuro, identificar proyectos estratégicos y asimismo concertar voluntades que permitan focalizar recursos en el futuro. También pusimos de presente la voluntad de hacer una capacitación o capacitaciones en lo que tiene que ver con formulación de proyectos a través del sistema general de regalías y de marco lógico que permitan a las comunidades plantear iniciativas viables técnicamente para buscar recursos de cofinanciación tanto en el nivel departamental como en el nivel nacional. El mandatario de los barranqueños aseguró que espera a finales de agosto se tengan los respectivos estudios para la pavimentación de la arteria vial del corregimiento del centro desde la vereda Los Laureles hasta el sector de Pinchote, proyecto en el que se invertirán 30 mil millones de pesos. Una mujer del corregimiento del centro que sufre ataque de epilepsia se encuentra desaparecida desde hace 15 días. Familiares se encuentran preocupados ante su condición de salud. Familiares buscan de manera desesperada a Diana Manjarrés González de 34 años de edad quien hace 15 días se encuentra desaparecida. La última vez que supieron de ella fue cuando salió del corregimiento del centro a cumplir una cita médica en Barranca Bermeja. Pues yo publiqué en Facebook la foto de ella, el nombre, el teléfono para que si alguno la hubiera visto, se comunicara con nosotros y nos llamó un señor que la había visto por un lado del progreso día poso 7, por lo del 1 y mi mamá fue y la buscó dos días pero no apareció y otras personas han dicho que la han visto en el muelle, la han visto y ahí está durmiendo en la calle, en la intemperie. Entonces, la verdad no hemos sabido nada de ella desde el día que ella dijo voy a... o sea, ella salió porque nosotros vivimos en el centro de Ecopetrol. Diana Manjarrés es discapacitada y sufre ataques de epilepsia. Situación que preocupa aún más a sus familiares pues tiene que estar bajo medicamentos. Tiene 34 años, es una persona pues con una discapacidad ella tiene paralizado medio cuerpo lo otro que ella está tomando medicamentos porque sufre ataques epilépticos y neurológicamente ella por la falta de medicamentos y el problema que ella ha tenido desde niña ella se le está apagando el cerebro por lo que ella tiene que constantemente tomar un medicamento y por esas razones y muchas de que esté por ahí a la intemperie expuesta a muchos peligros, pues nosotros estamos buscándola. Muchas personas han manifestado que la han visto recorriendo las calles de Barranca Bermeja pero no ha sido posible ubicarla por lo que piden la ayuda de la comunidad si la han visto comunicarse con sus familiares. Para 15 días que ya está desaparecida y entonces nos preocupa tanto ella como la salud de ella y pues agradeceríamos mucho a las personas que la vean o tengan contacto a veces con ella porque ella es una niña que ella pide si ella se la pasa pidiendo entonces que la vea o algo que por favor le ofrezcan algo de comer y mientras que le ofrecen algo de comer pues que nos llamen y que nos la tengan ahí mientras que nosotros podamos ir hasta donde está ella. Si usted tiene información de Diana por favor comunicarse al número de celular 312-329-3038 Personería Municipal acompaña a población vulnerable de la tercera edad en temas relacionados con los comedores. A las instalaciones de la Personería Municipal llegó una denuncia sobre la falta de compromiso con la entrega de la alimentación a la población adulto mayor. Vine aquí a la Personería de Aguay con el fin de que se me diera luces sobre la situación que tenemos nosotros que yo comento de aquí de adulto mayor ya llevamos seis meses sin tener la posibilidad de que los adultos que yo represento tengan la posibilidad de un almuerzo o el proyecto del programa que nosotros tenemos aquí en Barrancarrones que le cediera de la misma alcaldía. Yo considero que si yo personalmente abro mi puerta de mi casa ahí aparecen cinco o tres abuelos ya pidiéndome un tinto que cómo va si vamos a abrir el restaurante y yo tengo que decir la verdad que no porque todavía no sé nada y si llego al restaurante abro la puerta ahí me caen más o menos diez abuelos también a los mismos y entonces tengo que comprar también el mismo tinto y eso me está dejando mucho, ya no tengo con qué pagarles un tinto a los abuelos. Por su parte el señor Personero Municipal, Gustavo de la Osa Sánchez se pronunció al respecto. Luego esto a la Personería Municipal le genera una indignación profunda porque aquí estas personitas son personitas que requieren una especial protección. Por eso la Personería Municipal va a realizar una indagación preliminar para establecer cuáles han sido los motivos por los cuales no se ha entregado al mes de junio la alimentación a los adultos mayores que nos informen porque luego de haber pasado seis meses no hemos hecho nada para poder superar esta situación. El Ministerio Público hará el seguimiento respectivo del caso y trabajará para que nuestros abuelitos vuelvan a recibir este beneficio alimenticio. 12.28 minutos del mediodía, hacemos una segunda pausa en el noticiero que usted quiere ver. Al regresar en enlace a noticias en la información deportiva espera información sobre la entrega de instrumentos musicales que hizo a barristas de la ciudad de Linderva y la Policía Nacional. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida Electrofair, es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair, ilumina tu vida Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos En San Autos Motor S A Barranca Bermeja Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017 Fortuner, Prado, Hilux y Lab 4 No hay excusa para no comprar Toyota La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera Especializaciones en didáctica de la matemática En alta gerencia de empresas Y gerencia de empresas de salud Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano La que lleva a su equipo Alianza Petrolera Arraigado en el corazón Cada vez somos más Y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad Estamos juntos con un solo objetivo Hacer cada vez más grande el aurinegro Llenemos el Villa Zapata Estamos juntos El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo Estamos juntos Claro que podemos y lo vamos a hacer Compra tu abono Instituto San Fernando Ferrini Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna y fines de semana Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día O recibir atención personalizada en nuestras oficinas Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente O descarga nuestra app en App Store o Play Store ESA más cerca de ti ESA Grupo EPM Vigilazo para servicios Un líder es innovación Es todoterreno Es aventura Es estilo Es ayuda Somos líderes en camionetas por el camino recorrido Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias El Inderva y la Policía Nacional llevaron a cabo una jornada de entrega de instrumentos musicales A los barristas de los diferentes clubes de fútbol de la ciudad El director de Inderva, Cristian Julián, en asocio con la Policía Nacional Han hecho entrega en esta mañana aquí en el estadio Daniel Villa Zapata De instrumentos para las barras Tanto de la Alianza Petroleras como de la América de Cali Y también de Atlético Nacional Esto ha dicho el director de Inderva Estoy muy contento, mire Estos muchachos están demostrando que el fútbol, el barrismo No es vandalismo Yo soy una persona del fútbol, soy una persona del deporte Y como la persona que maneja el deporte en la ciudad Es un compromiso poder integrar a estas diversas barras A hinchas de los diversos equipos Para hacer un trabajo social donde queremos darles oportunidades de empleo Que ellos trabajen dentro de la logística Que nos ayuden a hacer el aseo Que nos ayuden a hacer la campaña de cuidar la silletería De poderlos capacitar a ellos De abrirles espacio Eso es lo que estamos haciendo hoy Le estamos entregando un instrumental con la Policía Nacional Y hablando con ellos El compromiso social que tenemos que tener todos Con nuestra ciudad El amor, cuidar nuestra ciudad Cuidar nuestros escenarios deportivos Que yo sé que vamos a seguir trabajando Les vamos a dar la oportunidad de empleo Y les vamos a dar la oportunidad de que se eduquen Enlace Noticias dialogó con los voceros de cada uno de las barras Para conocer su opinión De lo que recibieron hoy aquí en el estadio Daniel Villa Zapata Es una actividad que se programó con el profe Julián Pues usted sabe que es una persona Conocedora del fútbol, del barrismo Y es una persona que siempre nos ha apoyado a nosotros En la parte deportiva El currículo de la actividad Kinderba Se vino planeando hace un tiempo Y lo que Julián nos viene programando en la cabeza Para que ese poco de ladrillos y cuchillos Jóvenes violentos en las calles se acaben Las barras más significativas en Barranca Hermeda Como es la de la Alianza Petrolera La de la América del Cali y la del Nacional La actividad consistía en El primero hacer una entrega de unos instrumentos Los cuales fue un proceso en sí De parte del director de Kinderba, Cristian Julián Quien nos ha llamado a ser tolerantes Es lo primero que se puede decir Este acto de entrega de instrumentos A las barras de Alianza América y Nacional No estuvo exento de diferencias En las afueras del estadio Escuchemos lo que dicen los voceros de cada una de las barras Y del director de Kinderba de lo que ocurrió Califican como leve lo sucedido No, no pasó nada Yo creo que uno como está acostumbrado a vivir esto en el fútbol Uno sabe que no es nada Es lo que está pasando ahorita Los de América cantan y defienden su equipo Los de Alianza cantan su equipo Los de Nacional defienden su equipo Pero no ha pasado nada Ni va a pasar nada Se presentó una pequeña situación como todo de calentura O sea que hay muchos muchachos que de pronto Desactados por ahí Que de pronto uno cita Y no tiene que ver nada con el fútbol Fue algo muy minucioso Pero se calmó Y ahorita en este momento acabamos de demostrar No nos quisimos ir Ninguno se quiso ir Queríamos demostrar que los buenos somos más Pequeñas diferencias entre algunos Integrantes de cada barra Y algo que no tenga solución Algo solucionable No, no, no pasó a mayores por fortuna Y el señor Lenin es una persona muy calmada Él es muy bueno dirigiendo su equipo Ha habido un llamado a la convivencia A la paz A la armonía Entre todas las barras que tienen asiento En Barranca Bermeja Ellos se han comprometido a hacerlo Con la cámara de Marlon Caron Un informe de Pedro Severiche Desde el estadio Daniel Villasamal Avanza con éxito Torneo recreativo de minifútbol Denominado Los Panitas Que se juega en la cancha polideportiva Del barrio Ciudadela Pipatón Esta justa deportiva ya avanza En su fase semifinal La Juventus se encuentra liderando El torneo de minifútbol Los Panitas Que se desarrolla en la comuna 3 De Barranca Bermeja Avento Deportivo Que se encuentra en su fase semifinal La verdad el juego en equipo Y el toque El toque entre nosotros Para que no vayamos a caer Ante ningún equipo La verdad ha sido la estrategia El juego en equipo Pues a la final Y ganar el torneo Cuatro equipos pasaron La fase semifinal De este importante torneo Donde el nivel competitivo Ha sido bastante bueno Es hasta el momento pues La competencia de acá Del campeonato Ha sido muy buena Y la idea es que sigamos así Y seguir organizando Muchos campeonatos Hasta el momento Pues los clasificados son Juventus Panitas Al Star Y los amigos de Yacer Esos son los clasificados A las semifinales Las cuales se jugarán De ida y vuelta A partir del próximo jueves El día de ayer Se enfrentaban Al Star Y los amigos de Yacer Donde este último Llevaba a la delantera Y espera nuevamente Ser el campeón De este torneo Es un torneo Muy competitivo Aparte de ser Integración familiar Es un torneo En donde acobija Las empresas Contratistas de Ecopetrol Aparte de que Llega aquí la alegría Al barrio La Ciudadela Somos compañeros Guardas de seguridad Que trabajan Ocho, doce horas Y pues también Es algo de entretención Para ellos No solo es trabajo El deporte es salud Y muy contento Por estar aquí participando Y que los compañeros Me tengan en cuenta Hasta el momento El torneo Va de la siguiente manera Los goleadores Está la Juventus Y los Panitas Y la maya menos vencida También la tiene La Juventus Equipo favorito Para quedarse Con el título De campeones En fútbol Les contamos Que Yorley Mena Es el nuevo refuerzo Del equipo Alianza Petrolera De igual forma Conozca Las modificaciones De la primera fecha Del club aurinegro En el rentado colombiano Yorley Mena Es nuevo jugador De la alianza petrolera Yorley Jugó el primer semestre Con América de Cali Y llega a reforzar La línea ofensiva Del equipo aurinegro El delantero De 25 años Jugó Nueve partidos En el primer semestre Con el América de Cali Y marcó un gol Con este nuevo jugador El club aurinegro Busca suplir El vacío Que dejó la salida De jugadores Como Alex Castro Y Ricardo Jerez Quienes se marcharon Al Deportivo Cali Y también Carlos Lizarazo Que pasó a las fuerzas Del América de Cali Por otro lado El club de la ciudad Informó Que el partido Programado Por la primera fecha Contra el Atlético Bucaramanga En condición de visitante Fue modificado Para cumplirse En condición de local En el estadio Daniel Villa Zapata Esta decisión Se tomó luego De que el equipo Leopardo Solicitara a la Di Mayor Unos días más De espera Para la entrega Del nuevo estadio Alfonso López Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Muy bien Es por el momento Todo en deportes Hacemos una pausa Al regresar Les contaremos La película recomendada De Enlace Noticias Para este fin de semana Con Fuente Festivo ¡Gracias! 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 ¡Electrofair! Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¡Visítenos! La temporada Teatro Barranqueño presenta el homenaje a su espíritu del Grupo Las Tablas, este 30 de junio y 1 de julio a las 7 de la noche, en la Sala Escuela de Teatro Las Tablas. Una gota de agua puede hacer mucho. Cuidémosla todos. Bañémonos en menos tiempo. Usemos menos energía. Lavemos solo lo necesario. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible trabajar por la preservación del medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede, para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente, en la calle 49, número 1768, del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Mucha atención que en los últimos minutos se registró un incendio en una asfaltera ubicada en el barrio Rafael Ranquel, comuna 6 de Barranca Bermeja. El capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, se pronunció sobre este hecho. Nos informan de un incendio en una asfaltera, inmediatamente desplazamos una de nuestras primeras máquinas, la cual se encuentra en la estación de los barrios nororientales. Desplazamos una segunda máquina en apoyo. Al llegar al sitio, dos máquinas de bomberos, 10 bomberos. Encontramos una asfaltera con más o menos unas 10, 12 canecas de 55 galones incendiadas completamente. El riesgo era que alrededor había unos tanques de mayor capacidad, más o menos de 2.000 galones de capacidad. Llegamos a hacer maniobras de enfriamiento. Afortunadamente, cero lesionados en este incidente. Y ya nos retiramos del sitio. Como resultado, más o menos 10, 12 canecas de 55 consumidas por el fuego. Un transformador que estaba en el sitio. Y unos rollos, como 10 o 12 rollos de láminas de zinc que también se consumieron por el fuego. Ellos nos informan de que estaban haciendo, estaban trasvasando el producto. Y desconocemos qué fue lo que ocasionó, lo que originó. Lo que nos informan ellos es que estaban realizando la maniobra de trasvasar el producto de unas canecas a otras. Y se originó este fuego. No, nosotros tenemos que resaltar que hay diferentes afalteras en la ciudad que no cumplen con los mínimos estándares de seguridad. Por eso es que ellas, se puede decir que están ubicadas muy fuera de la ciudad. En perímetros donde a su alrededor no hay nada. En este caso puntual hay una vivienda muy cerca, la cual no sufre afectación. Pero encontramos en diferentes incidentes que se han presentado en la ciudad con afalteras que no poseen muchas veces ni siquiera un extintor. En otro campo informativo les contamos que Guardianes de la Bahía es la película recomendada para este puente festivo por parte de Enlace en Noticias. La adaptación cinematográfica de la serie de televisión de los 90 de los vigilantes de la playa narra la historia del esforzado socorrista Miss Bushon y su choque de carácter con un bravucón socorrista novato. Juntos descubren una trama delictiva local que amenaza al futuro de la bahía. Los populares socorristas que se encargan de la seguridad en la californiana playa de Santa Mónica llegan a la gran batalla. Ellos son la élite de élite, el alma de esta playa. Un estricto y esforzado socorrista de la antigua escuela deberá trabajar codo a codo con el rebelde Max Brody, un joven esnadador olímpico caído en la desgracia al que le gusta saltarse las normas. El Consejo de la Ciudad nos recortó los fondos, nos corresponde restaurar el nombre de los guardianes de la bahía. A pesar de tener personalidades opuestas, los dos socorristas deberán unir fuerzas y formar equipo. Juntos descubrirán una trama criminal en torno a drogas y asesinos que amenazan el futuro de la bahía. Su objetivo será proteger la playa de su destrucción a manos de un magnate petrolero. Tenemos un cadáver en la playa. No es nuestro trabajo. Mi intuición dice que está pasando algo malo por allá y mis pelotas dicen que hay que investigar. Mis pelotas dicen que hay que relajarnos. ¿Por qué tus pelotas suenan a niñas de tres años? No lo sé, Mitch. Así hablan ellas. Guardianes de la Bahía. La podrá ver en las principales salas de cine del país. Con este recomendado nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. A ustedes gracias por habernos acompañado una vez más. Pero antes de irnos, les recordamos como siempre, materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida. También en la avenida 36. De nuevo los esperamos a las 6 en punto de la tarde para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Gracias por la compañía y que tengan todos una feliz tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.